Buen día, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Vale, claro. Vamos todos legalmente. A ver. Bueno, vamos a hacer una ruta por la dehesa, vamos a subir a Las Crestas, al Alto del Señor, luego iremos a la Laguna de la Dehesa y luego al Mirador de la Peña Cagá y volvemos. A ver qué tal la ruta. Vale, hoy es día 1 de noviembre del 2020. Mira, ahí nos podríamos ir de noche vieja. Tenemos un hotel para nosotras solos. ¿Tiene una muradilla? Hay más de la dehesa. ¿Tiene una muradilla? ¿Tiene una muradilla? Entonces nos estropean. Se ponen un terraconguilla y todo. Bueno, pero todo se interviene a demostrar. A lo mejor. A lo mejor no hay dinero, ¿eh? Le ganan las pomilonas en El Salvador. Estás en El Salvador. Estás en El Salvador. Estás en El Salvador. Estás en El Salvador. Mañana voy y me compro. Esos no. ¿Por qué? ¿Qué haces? Mira, para que nos vaya viendo. Claro. Maravilloso. ¡Había 20! ¡No las piséis! ¡No las piséis el cámara! No te disminuyo. ¡No te disminuyo! ¡Había 20! A ver... Los... Los dos cerros por ellos... No esperas a veces que yo ya va a laocaje. No... Gracias por ver el video. 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 Lo primero que hay que hacer es poner una taquilla para cobrar. Y a partir de ahí... Buenas noches, que usted descanse bien... Bueno... La hora de la siesta. ¿Tú también? Ya ha pasado, ya me puedo ocupar. Ya tengo la cabeza muy mala. Podéis pasar, ¿no? Sí, hombre. Feli... Carmen... El hijo de Feli... Con el bebé... Nuestra agua... ¿Qué es tú? Presidente... ¿Cómo te llamas? Que te voy a hacer el recibo... ¿Otra agua... Yo sé... ¿Cómo se llama la esquina? Que se enferme... ¿Qué dice? ¿Ya hablaremos cuando uno? Sí, pero ¿cómo se llama? ¿En... ¿En... Es que... Y mira, ha ido a la izquierda a la urina, que estoy sin la urina, pero centrártelo. Qué curioso. Son las dos y no llegáis media. ¿Eh? Que si llegamos a un fin. Parece que vayamos hacia el verano.